Música He venido esta vez a decirte que He soñado contigo una vez más Te veía como siempre tan linda tú Cuanto diera porque fuera realidad Pero mi vida suele sumar de olvido Viene la compañera de la soledad Yo no puedo rogarte que estés conmigo Tal vez hasta que si te vas a conquistar Y es que ya yo puedo sentir que tú eres El amor que vendría Y es que ya yo puedo sentir que tú eres La mitad de mi vida Ay, déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, como te he temblado, déjame Déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, como te he temblado, déjame Yo sé que tú has tenido mil motivos Para decir que no te he querido Pero esta vez llenaré tu vida de amor Porque el tuyo y el mío corazón Y que va solito por esta vida Dejemos ya la melancolía Ay, déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, como te he temblado, déjame Mírame, como te he temblado, déjame Mírame, como te he temblado, déjame Ay, 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 mi amor Mírame, como te he temblado, déjame ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vaya! Mírame, como te he temblado, déjame Mírame, como te he temblado, déjame ¡Vaya! ¡Viva! 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 ¡Alector! ¡Váyanos yo! ¡Vivo! ¡Arriba el valle! ¡Viva! ¡Vamos! 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 Que ya yo puedo sentir que tú eres la mitad de mi vida Ay, déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, como te hice en plato, tócame Déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, como te hice en plato, tócame Yo sé que te he tenido mil motivos para decir que no te he querido Pero esta vez llenaré tu vida de amor Con el tuyo y el mío, corazones que van solitos por esta vida Dejemos ya la melancolía Ay, déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, como te hice en plato, tócame Déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, como te hice en plato, tócame Ay, 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 mi amor ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos arriba! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va! Eso va a los hermanitos Nilsson y Jaime Catapa Y sus primitos Reyes y Gilberto Bueno, si les gustó Me hacen una bulla Eso Seguido, que tremenda fiesta esta noche Mario, vamos a saludar a Marleni De la Rosa, claro También es educadora Prepárenme ahí un Happy Verde Hoy está cumpliendo años Amiro Cerro Vamos a saludar a Amiro Cerro Y a todos estos amigos que están por acá Compartiendo esta noche Pero especialmente a un gran amigo Betista de tiempo completo Lucho Guardela Está cumpliendo años Esto dice así Para mi hermano Lucho Guardela Este homenaje de los Betos Con mucho cariño Y el corazón Happy Verde es tuyo Happy Verde es tuyo Happy Verde es tuyo A Happy Verde es tuyo Que lo cumpla feliz Que lo vuelva a cumplir Que lo sigas cumpliendo Hasta el año 10 mil Para Lucho con mucho cariño Este homenaje es el tío Los Betos Y mañana